El maestro Hernando Sepúlveda El maestro Hernando, muchísimas gracias Cuéntenos así de manera de resumen Usted tiene mucha historia que contarnos De las orquestas tropicales en Bogotá En fin, usted llegó aquí a Bogotá a finales de los 60, principios de los 70 ¿Cómo fue eso? Prácticamente llego yo en el año 69 A estudiar electrónica en la universidad distrital Y claro que yo ya he estudiado algo de música en la Escuela de Bellas Artes En Barranquilla En Barranquilla Y entonces mi primera maestra fue Tina Altamar Maestra de solfeo y gramática Y la primera maestra de piano fue Flor Glenn En esa época por ahí andaba El maestro Pedro Viaba Andaba director del conservatorio en esa época de la Escuela de Bellas Artes Y estaba otra maestra que era Flor ¿Cómo que se llamaba? Ah, Consuegra, apellido Consuegra Claro Y Miriam Pantoja ¡Qué bien! Sí Estaba el profesor de piano también Vázquez Pedrero Muy conocido en Barranquilla Y estaba también el maestro Han Newman ¡Claro! Que él me dio gracias aquí en el conservatorio Sí, sí El compositor En esa época, sí Sí Han Newman Que hicieron un libro sobre él hace poco Y ya estando en Bogotá Entonces como Bogotá tenía mucha influencia musical de orquestas Y de vida nocturna Entonces En Bogotá había muchos músicos Muchas orquestas Y entonces me fui relacionando con ellos Y terminé tocando en algunos sitios Y así se fue pasando el time ¿Usted aquí en Bogotá alcanzó a formarse? O sea, ¿estudió pianística algo? Sí Descubrí Una vez que estábamos en la cancha de fútbol Esa cancha de fútbol de la Universidad Nacional Sentí como Como un murmullo musical Entonces me asomé por una ventana Y entonces estaban dando clases de música Pero en unos cuarticos Sí, sí, sí Donde quedaba la residencia esa que le decían Gorgona Sí, Gorgona, sí Entonces yo al ver que había músicos Y instrumentos y todo Entré y pregunté Me dijeron No, este es el conservatorio de la Universidad Nacional Pero no tenemos sede todavía Así es Entonces El próximo año Ya van a dar una sede Aquí en la Universidad Nacional Entonces si usted quiere Investigue y trate de meterse ahí Y así fue Entonces yo Entré también a estudiar aquí en el conservatorio Estudiar piano Ok Me reconocieron las notas que tenía allá de Bellas Artes Sí Claro que me hicieron un examen y me valoraron Y entonces Sí, me nivelaron Y entonces yo quedé Ya estudiando piano Con el maestro Eduardo de Heredia Ok Del conservatorio Muy bien Y ahí duró varios años Muy bien Y así Y aprendió técnica Técnica Y todo escala Y ya Y estudios Y obras clásicas Sí, entonces ahí Muy bien Entonces ahora pasemos rápidamente A cómo se vinculó usted con la música tropical popular Bueno, entonces Yo tocaba Con una orquesta que estaba en la Casback Allá tenían un piano de cola Y entonces ahí tocábamos Con una orquesta ahí En la Casback Y ahí llegaron unos compañeros Que tenían un grupo Que se llamaba Los Profesionales Que tocaban pura música De Gustavo Quintero La música de Paisa De Gaspa O Chucuchuco Que se llama La música tropical Entonces me Me fui con ellos A tocar Con los Profesionales Claro Era un repertorio De música de baile De música de sembrina Esas cosas Sí Música de baile Más que todo La música de ya Que estaba de moda en Medellín Sí Esa época Juanito preguntó En esas cosas Todo eso Todo ese repertorio Sí Y la pasábamos tocando bailes Porque como en esa época Estaba entrando esa música Aquí a Bogotá Entonces Se puso de moda Y cogió Cogió fuerza Y ahí duré un buen tiempo Con ellos Y así Con varias orquestas También toqué Varios griles ¿Sí? Bien Sí, sí Usted hizo parte de la orquesta Los Caribes De Luis Núñez Sí ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Qué año? ¿Cuánto? Eso fue una cosa curiosa El pianista de De los Caribes ¿Quién era? Era Marrugo Ah, Marrugo El cartagenero El cartagenero Sí Entonces A él le salió Un contrato Para grabar Para grabaciones Sí Entonces él me dijo Oye Nando Necesito que me hagas Un reemplazo De un año ¿Qué? Imagínate Un reemplazo De un año Para tocar Sí, sí, sí Para que yo tocara Con los Caribes Mientras él cumplía El contrato De sus grabaciones Porque estaba Exclusivo ahí Entonces ahí Ahí toqué Con los Caribes Con Luis Núñez Y ¿Eso fue años Finales de los 70 Tal vez? En ese En tipo 74 Oh, 74 Más atrás No, un poquito más adelante 74, 76 Más o menos Por ahí Ok, mitad de los 70 Sí Entonces Con los Caribes Eso viajamos Hicimos cantidad De presentaciones Porque él tenía mucho Estaba muy cotizada Esa es la música Costeña Porro Cumbia Cumbia Sí Mango Todo el mango Bueno Maestro Hernando Cuéntenos Ahora sí Usted lo conocemos Aquí en el medio Musical Como Tal vez Usted me corrige El primer pianista Que grabó Con el grupo Nietzsche Fue Hernando Sepúlveda Dígame ¿Cómo fue eso? Dígale a Colombia ¿Eso fue cierto? ¿Usted qué relación Tuvo con Jairo Varela ¿Cómo fue eso? Bueno Ahí en la universidad Distrital Conocí muchos Amigos chocuanos Entonces Ya con esos Amigos chocuanos Ya Aparece Jairo Con los chocuanos Y ya me lo Presenta Entonces ya Yo Nos volvemos amigos Entonces Él me pide Que le colaboren En una grabación Que lo ayude Que tal Porque él andaba Con su cuaderno Sí Eso dice todo el mundo Sí Andaba con su cuaderno De De composiciones De composiciones Sus letras Y sus ideas Y entonces Grabamos primero Un sencillo Un 45 En esa época Era análogo ¿No? Todo era Análogo Disco en vinilo Pero hicimos Hicimos el Hicimos ese Ese 45 En el estudio De Brando Ok Brando Brando ¿Por acá? ¿Por el centro? ¿Por la séptima? Por la calle 21 Arribita la séptima Ahí grabamos Un Un disco 45 revoluciones Ok Yo creo que ese es El primer disco Que tiene que ver Con nicho Porque parece que Jairo Como que había hecho Estos trabajitos Pero ya diferente A A A A A A la música Que Bueno usted recuerda Que Como esa No mira Quienes estaban ahí Supongo que Jorge Bazán O Estuvo Saulo Sánchez No sé Corrían Quienes estuvieron ahí Eh Sí Ahí Después Que hacemos Ese trabajito Jairo por ahí Lo mostró Y tal Y Llego a la A la disquera Daro Entonces Le pusieron atención Le llamó la atención A Daro Disco Daro Disco Daro Sí Entonces Daro Le Les abre Les abre Sí Las puertas Para que Para que grabe Un low play Oh Un low play ya Sí Entonces Composiciones todas De Jairo Composiciones todas De Jairo Y entonces Eso se grabó En Ingesón Ah Ingesón Acá En la 22 En la 22 22 22 Que era Prácticamente Era el mejor estudio Que había en Bogotá Así es Y ahí grababan En bloque O esa época Era por partes ¿Cómo era eso? No, ya ahí sí Ya podíamos grabar Por Claro Por canales Por canales Sí Y bueno ¿Qué números así famosos Grabó usted? Bueno Hay un número Al pasito ¿Eso lo grabó? Sí Al pasito No, yo grabé Todo el play Ah, todo el primer Lo en play Si lo grabé Todo Ahí grabamos Y entonces En esa época Jairo andaba Con 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 Alesis Lozano Entonces Con Alesis Alesis Se encargó De arreglos Y ya lo ayudó Bastante también Y O sea Los arreglos Eran de Alesis Alesis Funzó La Y cantantes Entonces ¿Quién estaba? Cantantes Entonces Como estaba De moda Por ahí Saulo Sánchez Ah Saulo Sánchez De Girardot De Girardot Sí Entonces Jairo Que Jairo Llamó A A Saulo Que Saulo Tiene una voz Parecida A Héctor Ravó Sí Entonces Pero entonces En esa época Saulo Sánchez Estaba De exclusivo Con Disco Philips Ajá Entonces Le tocó A Jairo Cambiarle el nombre A Saulo Entonces Ahí aparece Aparece El nombre De Saulo Como Sally Sánchez Ah Ok Eso es Es un buen dato Porque Él no podía Salgar su nombre Porque él tenía Un contrato Ya Aparece Saulo cantando La mayoría De los temas Sí También aparece Invitado A cantar Jorge Bazán Sí Que vive Creo que En Alemania Todavía Sí Y también Invitan A Héctor Viveros Ah Héctor Ya Héctor Hermano De Wilson Bueno Él falleció Héctor Héctor Viveros Sí Cantó Unos temas Ahí Y Estaba Tú Jiménez Wilson No Todavía No estaba Wilson El hermano De Héctor También metió Timbales Timbales Trompetas También estuvo Adolfo Castro Adolfo Castro Sí Y en el bajo Estuvo en el bajo Pacho Fortis Ah Pacho Fortis De Cartagena De Cartagena Sí Buen bajista Sí, claro El Baby Ok Y el trombón Me imagino Que Alesis Trombón Alesis Metió los trombones Sí Y la percusión ¿Quién estaban ahí? Ah, bueno Wilson Wilson Estaba Estaba un Un cunguero Que le decía En el caballo Pero este Apellido Rodríguez Alberto Rodríguez Creo que era Ajá No estaba Pipelón Ni esas cosas No No Pero en algunas Ok Cosas así A veces Toques así De Tabernas Así Tocábamos con Jairo Algunos Entonces Ese fue un Longplay Que grabaron Y ahí Pegó Fajer Más Al Pasito Sí Al Pasito Se gustó Mucho Sonó Bastante En las Emisoras Ok Y yo Y yo creo Se despegó Desde aquí Con ese Longplay Sí De aquí Prácticamente Ya cambió Un poco Ya Vinieron otros Músicos Otros Temas Otros Sí Sí